¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta una bala para ver la monta la bala! ¡Tarde, pero llevo! ¡Y os va a una guapa ya! ¡Os entra una guapa por ahí abajo, eh! No, dan la vuelta, dan la vuelta y ahora vienen en camión, no sé qué hacen. Han dado la vuelta, han dado la vuelta. No, no, vienen con el camión para acá. Un camión, se acerca un camión. Que la vuelve, no sé qué hacen. Están jugando algo. La coronita está... Ahí va uno. Objetivo habitado. Ya podemos comprar las armas. Vamos, vamos. Yo compraba ya las armas, eh. Vamos. Vamos a comprar. Objetivo de recompensa identificado. Cárgate a ese cabrón. Voy a tirar la pasta. Vamos a ello. Me falta dinero. Aquí os lo dejo. Y compro una UAV. Y que empieza la fiesta, ¿no? Vamos. 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 Podemos comprar otra UAV, eh. Estáis con dos. Argento, tenés que tenés dinero. ¿Qué hago? Para comprar otra UAV. Y así vamos con dos. Pero si ya tenéis... Bueno, es que yo tengo una. Bueno, venga, tiene una. Un quadai. Un quadai. Está el último. Está el último dentro. ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Aquí. Están haciendo un objetivo aquí. ¡Vamos! Voy por acá. Pío Uda, tenés Tiri. Necesitamos placas. Tierra ACC. Solicito que está ahí. ¡Dentro de la casa! ¿Qué estás aquí metido, tú? Están todos ahí. ¿Qué pillo? Pero... pero juntitos, eh. ¿Cómo es más? ¿Uno está roto? ¿Qué le ha tirado? ¿Otro tirado y roto arriba? ¡Arriba! ¡Arriba otro roto! Aquí se estaba reviviendo. Tiene que haber otro más. Quiero terminar el item 2 ahí. ¿Y dónde están terminados? No tienen arma ni cuerpo. ¿A quién ha terminado? Estaban afuera, estaban afuera. Terminó afuera. Afuera, pero si les he batido dentro. ¿Cómo les he dado tiempo de irse batidos adentro afuera? ¿Pero quién quiere? ¿Dónde están? ¡Lo tengo! ¡En verde! Verde, esa gente es verde. ¡Voy a este punto! ¡Que se va en coche! ¡Me cago en tu...! ¡Ven aquí! ¡Nooo! ¡En enemigo descendiendo! ¡En enemigo descendiendo! ¡En enemigo descendiendo! ¡Está roto! ¡Esto va roto! ¡No, no! ¡Y la que le va a caer ahora! ¡Ven aquí, tonto! ¡Le perdimos! ¡Ah! ¿Cómo que he perdido? ¡Allí está! ¡Se ha cogido acobrones! ¡Ven! Bueno, si no nos daban dinero. ¡Gracias! Sí, sí, corre, corre. ¿Viene un helicóptero? O sea, este helicóptero sí lo necesitamos. Cogieron uno. Cogieron un helicóptero. Y vino una squad para nuestra casa entera, ¿eh? Una squad o dos, ¿eh? ¡Otro helicóptero! ¡Madre mía! ¡Usted es una loca! ¡Nos del otro helicóptero han saltado! ¡Han saltado cuatro, tíos, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Detrás nuestra! ¡Han saltado cuatro! ¡Han saltado cuatro! ¡Mierda la corona que nos ha saltado cuatro detrás! ¡Pero bueno, pero mientras que ahí no caen, no caemos nosotros! ¡Y ya están aquí abajo! ¡Que nos van a ir por la espalda después! ¡Que es que a la corona va otra parte de las casas! ¡Venga, vamos! ¡Mierda, me he caído! Tenía unos huevos. ¿Uno ha partido rematado? ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Loto ahí está dentro! ¡Loto! ¡Dos muertos! ¡Falta uno, eh! ¡Vamos a coger un matar! ¡Hay más gente! ¡Pues sí! 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 ¡Por eso o no, vamos! Viene, se van, no sé qué hacen... ¡Una corona, aquí al lado! ¿Un helicóptero? ¡Tiréle el tron toro! Pues creo que se han pillado el fantasma en los otros cuatro, ¿eh? ¡Coger el otro bounty! ¿Como vais de balas? Yo estoy bien en balas. ¿Que te falta ti Andro? Tire el dinero, tío, tío. Vamos a comprar el dinero. ¡Este conmigo! Me da otro, me da otro, me da otro. Me revientan, me van a mandar al lobby. Es la otra parte que pilló fantasma. No he podido rematar al otro, eh. Yo he rematado uno, yo he rematado uno. Atrás, 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 atrás. Rompí la armadura. ¡La lucha ha comenzado! Prepárate, luego vas tú. ¡Equipo! Bien, buena. Hay uno en la tiendita. Hay uno en la tiendita. ¿En qué tienda? Donde compramos ahora mismo. Mira, mira. ¿Qué es esto? De donde? De frente, de frente. Te termino de nuevo. Yo te cubro. ¡Mony! Vamos a comprar a Tyson también. Salgo, talgo. El culá gana más al puño que... Perdiendo terreno. Sí, quiero curar. Vamos a comprar. ¿Queda alguien ahí? 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 Aquí hay el tristace. Tenemos malos ahí ¿no? El malo está muerto, equipo Acá, 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 no lo vas a cayendo Del Guler El malo solamente era uno Sí, 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 ese ha murido Vamos a comprar cosas, tío De nuevo, de nuevo Ya, nos cazan otra vez, tenemos otro ahí Va para el helicóptero Muerto, muerto, muerto Yo tiraba hasta un orbital para saber si hay algún fantasma por aquí cerca Mira, hay otro La misión es eliminar al objetivo de la recompensa Voy a ir a la TNN con pelotor yo ya, macho Me dirijo hacia ahí Me dirijo hacia ahí En marker violeta hay otro Y tenemos gente Coño, striker, eres tú Que hoy ya pasó, mancho Me está dando algo Y tenemos detrás también Roto, roto, roto el que iba cayendo ya Una marca Un granja Está lejos, está lejos Aquí el lado, aquí el lado, está lento, míralo Voy No lo veo, tío ¿En el cielo tal vez? Eso es en el cielo Macho, qué pesados los del cielo Que hay que rápido Atención, UAV sin ningún mismo equipo Ya tenemos para la postre Se están rastrando para la montaña Vamos a por la porona Voy a comprar un UAV rápido Tire uno Compro otro, compro otro Ya compré, ya compré Ojo con las ventanas, Taisu UAV, enemigo, enemigo ¿Dol? Ojo con la de la derecha Jajaja Helicóptero Helicóptero, enemigo Aquí, chico, aquí, tí Uno ha batido Los ha batido Tres ha batido, equipo Oye, voy a por vencer, digo Vamos, me voy a ganar UAV, aliado Mira, todo acá Mira, todo acá Otra caja de armas Sin escudo Abadido Muerto Tira una caja de balas aquí dentro Tira una orbital, salgué esto Voy, voy Voy a comprar Que no vean, tú Acá tenemos una UAV con que tires dos Mirado, con el hospital activado, chicos Como solo está el del búnker ese El del búnker allí Luego en el estoraje tiene que pasar gente, chicos Y en la estación hay una squad Si nos vamos Si nos vamos Si vamos al búnker verde Pillamos un grupo El del búnker ya no está Hay que irse, hay que irse Más que a ver Cerramos a los de estoraje Que encima tienen un más buscado Regreso, regreso Pero solo había esos, ¿no? Si, solamente Repito En el estoraje Y ahí teníamos También tiene que venir de superstore Y hay gente en el tejado de la estación Que no puede cascar Voy para allá Exacto Yo llevo caja de balas ¿Alguien lleva caja de placas? Yo llevo balas también Yo cojo Yo compro de placa ¿Tenemos fantasmas o no? Si, si, si Voy a coger el matar de aquí Yo creo que si tenemos el fantasma Yo ya no sé si lo hemos cogido, ¿no? Yo creo que no Yo lo cogí Si, yo lo he cogido, si Si, he cambiado de armas No se paréis mucho Si vamos a coger la montaña Nos quedéis policampeando Aparte El problema de la montaña Es que nos den los de estación, ¿eh? No, pero si Y nos repartimos bien Todo el mundo a la zona Creo que han pillado el techo de estación Para campear Yo creo que deberíamos de asaltar la estación en el tejado, ¿eh? Desde allá arriba les podemos cascar también Están pegando Que nos estamos motivando mucho Aquí estamos cubiertos de estación y vamos a venir a esto O sea, esta gente tiene que venir aquí a campo Lo veo, lo veo, lo veo 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 Llevo uno en el pecho Lo invitaron Van a coger el camión Cubrí la camina del camión y al que se suba tiro Cuidado que de estoraje tenía que venir otra partida, ¿eh? Esta es la parte de estoraje O sea, del estoraje no No, 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 no El estoraje no El estoraje no El está superestor El superestor, eso Vale Tienen que venir Vale ¿Dónde? Atrás de este edificio Están recibiendo a alguien UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Y tenemos gente en aviones Voy para allá ¿Aviones? Tenemos uno detrás en aviones, eh Te va a coger la corona, creo Se la ha cogido Pues vamos a comer en la esquina, que lo mismo coge el camión Fui, no tenemos tienda, porque la tienda está ahí Va para el camión el tío, eh Se va por fuera de zona Claro, a ver si va hasta los colegas Como cojo a la carretera de nosotros No, se va, se va, se va Allí pasamos de camino Por esa tienda de la derecha del promenade Y tiro un orbital Adiós De frente, en la cabeza me la lleva No lo sé Pero me ha venido, me ha venido de delante a la izquierda No, me ha venido, me ha venido Ven, 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 ven Seguramente de allí en frente Del tejado ese seguramente Yo voy a comprar ahora Tenemos tiendas, tengo 20.000 Yo llevo otra uva encima Voy a tirar Tirar el orbital, tirar el orbital y compramos otro Tira otro, tira otro Ah, no sabía que vestir Tira de allí, tú Porque no hay más nadie Pillo otra uva Yo voy a tirar una Yo llevo una Son dos nada más ahí, eh A la izquierda nuestra No hay izquierda el de delante Y ahí delante otro sueldo, eh No es el banco, es el siguiente, eh Vamos, vamos, vamos Están en la terraza, eh Voy por aquí Por usar que no nos pillen aquí al descompiñerto Aquí nos rematan Pues aquí tenemos un tejado para cajar a estos Vamos Vamos Por allá Corona es relativamente cerca, está por ahí dando vueltas Atención, UAV sin golpes Tenemos dos de frente exactamente Volvemos para reportar Están escondidos los dos en el tejado o están abajo Voy con Charlie Tendrán que sale en algún momento, así que Sargent, Sargent Ok Arriba no lo veo Está en abajo Está en abajo ¿Y dónde hay más gente? Tenemos uno Hay un montón de gente en la estación, tú, mira eso Qué jodones Qué una hostia que te has llevado de regalo Lindo, lindo, lindo ¡Pillamos posición ahora! Mucha gente de afuera tiene que ir a entrar Sí, nos vemos Si pillamos esta casa, pillamos a los que se acaban de comer Y de cular Estaban aquí a la derecha, eh ¡Cambio por el fondo! ¡Eneimigo del fondo! ¡Eneimigo, enemigo! ¡Muy matado, se ha matado! ¡Mira el camión! ¡Mira el camión! ¡Está batido! ¡Sniper! ¡Salgento, salgento! Ah, ya te fuiste, ok. Tenía un tiro acá, pero ya es muy buena. Me ha dado la kill del pavo, pero no sé dónde está metido. El sniper en la cara se lo tumbé. Vale, vale. Violeta viene en el sniper. Yo lo tumbé en ese coño. Otro más. Down. Un quad por detrás. Cogiendo altura. Tiene placa, eh, si no está ahí. No está caso, hija. Veo un movimiento. ¿Dónde hay placas? En la montaña. Ventana, ventana, ventana. Un quad por el fondo. Tres van por el fondo, eh. De verde. Uno atrás de los otros. Están atrás, están atrás. Chicos. Naranja. Son varios, eh. Son varios. Un está cumplido. Son cuatro. Uno batido. Falta uno. Los de otra casa me disparaban, mierda. Cuidado con los de la casa de la izquierda, eh. Sí. Uno tirado. Levantado, gracias. Cuidado con los de la casa, eh. No tengo bala. Tengo casa de bala. Venís. Vale, a ver. Yo también. Venís aquí. Venís aquí abajo. ¡Epa! Sí, sí, sí. Pongo bala. Tenemos el cierre malo. Tenemos que rotar full izquierda, eh. Ya, ya, ya. Bueno. Tenemos que rotar full izquierda, eh. Tengo guard. Lo tiro. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Joder, mierda. Yo no llevo máscara, me acabo de dar cuenta. Con todos los tiros que tenemos para comprar cosas. Pues os pillamos el autobús, os pillamos estos tejados. Si no hay nadie. ¿Tenemos para orbital? Eh, no. Tiradlo, tiradlo, tiradlo. A ver si hay suerte. A ver si no hay nadie ahí. UAV aliado encima. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado del edificio. Podemos subir, creo. No hay gente dentro. Hay gente dentro. Hay gente dentro. Sí, sí, pero está afuera. Tiene que estar fuerte. Ah, no. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. Sí. Está abajo. Sí. Equipo aquí. Hay otro lado que está subiendo arriba ahora, eh. Estoy mirando, estoy mirando arriba, estoy mirando arriba. Está subiendo, está subiendo ya. Estoy yo por este lado. Subimos por este lado y se lo pillamos. Estás todo matado, eh. Llegando. Vale, vale. Está malo. ¿Tanto siendo? Buena. Uy, que rabia me ha dado, eh. Cruzando a la derecha. Lo veníamos. Llegando. 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 Un agotito ahí. Ese señor disparaba al... El caballo siguiendo a la derecha. Aquí hay que disparamos. Ahí, que se había corrido. Equipo, equipo, equipo. Vale. Llegando. Tiro otra caja de balas que me quedo casi sin balas. Tenemos que avanzar. Tiro balas al suelo, eh. Tenemos placas. Tiene activo por mí. Toma, te tiro yo. Tenemos para llegar a este... Tenemos para llegar al tejado. Tenemos para llegar al tejado. Tenemos que dar placa. No hay placa, no hay placa. Yo he tirado varias más, eh. Atentos, que no podemos cagarle ahora. Hay que intentar pillar este tejado, que nos quedan cuatro malos. Tiro yo. Ahora sí... Tiene golpes a agua. Pero los tenemos que tener debajo. Ah, bien, lo antiguo. Te juro. He oído puerta. Se acaban de meter dentro. Bueno, pues... Jugamos a este, eh. Uno bajo reventado. Sí. Aturdo. Aturdios. Pongo derecha. Pongo derecha. Seguimos de los bombas. Seguimos de abajo. Sí. Queda otro equipo más, eh. A quien. Estoy haciendo unos. Ahí hay siete, no clipees, gente. Atentos, queda uno dentro. Pera, abajo de no. Revite, 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 revite. Revite, revite. Venga, ratita a salir. Están abajo los requitos. Están de abajo, los requitos, regalos. Saltaron. Se caldrán. Se ha quedado de rento en la puta ventana, me la ha jugado demasiado No, pero, no, pero, vale, se ha muerto, se ha muerto, perfecto Buenísimo, la moto a vida Se ha muerto por desgaste Se ha muerto por desgaste Porque casi nos la lías Gracias, Luke, por las estrellitas, seis semanas, perdón Yo me retiro Yo que sé, yo lo sé, porque ahora nos hablan todos 4 y 15, B39 Casi 40